Ministro Jorge Vara, bueno, apertura de esta décima edición ya del Corrientes Emprende con un récord de participantes. Sí, 860 de todo un récord, no en una sola edición. El récord calcula que en nueve ediciones anteriores, esta es la décima edición, en las nueve anteriores tuvimos 1.600 y pico de equipos participantes y hoy estamos con un 50% de eso en la décima edición, en una sola edición. De los 860, 563 acá en Capital, siempre Capital es la que más participación tiene en el tema de emprendedores, pero bueno, el interior es importante, ¿no es cierto? Es decir, no es tampoco despreciable esos 300 participantes en el interior provincial y lo que sí nos interesa es el interior que a veces está más vinculado a lo productivo, entonces nosotros como Ministerio de Producción como que miramos mucho el tema del interior, ¿no es cierto? Los perfiles son un poco diferentes a los proyectos y a los emprendedores que se presentan acá en Capital, pero bueno, son todos muy interesantes y todos hacen a una participación e inserción en la actividad económica. En las capacitaciones hay novedades este año, hay temas que nunca se trataron, como por ejemplo el tema de comercio exterior, uno dice un emprendedor no, pero el gobierno ha implementado líneas muy interesantes de facilitadores, facilitadoras del comercio exterior, tanto para importar como para exportar, o sea, no hace falta hoy ser una gran empresa para exportar, y a eso hay que perderle el miedo, es un tema cultural y hay que enseñar, entonces por eso se introdujo, creo que con muy buen criterio, con muy buen tino, se introdujo el tema de comercio exterior en estas capacitaciones a emprendedores, eso es fundamental, el tema de marketing a través de las redes, algo que tampoco anteriormente se había dado y hoy está recontra instalado, y muchos de los que están acá, la mayoría, son muy amigables con el tema de redes, pero por ahí no tanto como para ligarlo a su actividad económica. Bueno, acá hay capacitaciones este año sobre eso, así que muy provechoso, calculo que va a ser esto, esperemos que sea así, se está haciendo un esfuerzo muy importante, mencionar a todas las entidades que nos acompañan, fundamentalmente el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que nos apoya financieramente en este proyecto, el Banco de Corrientes, los NR que contribuye también en forma significativa, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de Corrientes, importante también la participación de la Universidad Nacional del Nordeste, que nos viene también acompañando desde el principio, más recientemente se incorporó la Universidad de la Cuenca del Plata, también es un beneplácito que nos acompañe la universidad privada más importante en la región, la dirección de rentas en las capacitaciones fiscales, el tema fiscal es un tema muy importante y la mayoría de los que están acá todavía sobre ese tema no saben nada y tienen que aprender todo, algunos otros no, ya tienen alguna experiencia, pero los temas fiscales impositivos son muy importantes, así que bueno, el IFE por supuesto que es el Instituto de Fomento Empresarial, yo en realidad más que como Ministro acá estoy como Presidente del IFE, que sin el IFE no sería posible este proyecto, son los que hacen el trabajo el día a día, son los que llevan la mochila y la carga permanente de coordinar y estar en este trabajo, lo vienen haciendo muy bien, cada vez mejor, se va a trabajar con ganadores de ediciones anteriores también al programa, eso es otra novedad también, se está incorporando, estamos yendo ya, como ya estamos en la décima misión, estamos yendo para atrás a rescatar ganadores de las ediciones anteriores que vengan a participar de las capacitaciones e incorporar en el programa también, así que bien, todos los que no resultaron finalistas y seleccionados en las anteriores pueden volver a presentarse, que hay muchos que ya pasaron, ya se están anotando en la tercera o cuarta edición, bien, muchos vienen por las capacitaciones, aún pensando que por ahí es difícil llegar a la final, pero las capacitaciones son todas totalmente gratuitas y de muy buen nivel y muy buena calidad, y eso es gracias también al acompañamiento del Consejo de Real de Inversiones que nos financia los capacitadores, así que acá todo bueno, esto es todo muy bueno, y después la gran satisfacción de que sea un programa que participe en varias organizaciones, no una, y esto, como hoy decía, en nuestro país me parece que es importante, ponernos acuerdos y avanzar juntos, nadie está que más que menos en un tema de protagonismo, todos trabajando y apoyando porque todo el mundo tiene claro que lo que se está haciendo es bueno para los emprendedores, y es un tema que la Argentina necesita.